En shock No, es que aquí, ni siquiera me veo aquí, a ver No, sí La borrosa A ver, amigos, vamos a hablar, ok Vamos a hablar claros porque Ya ha habido, prendí todas las luces para que se vea algo Porque, o sea No puedo Se ve raro Cállate, estoy trabajando Amigos, yo pensé que era un O sea, de que la alarma del carro Y no, me estaban pitando Me escucharon Ok, creo que, ok La pijama de mi mamá No, no Ay, no, estoy estresado Es que de verdad no sé Ni siquiera donde me puedo enfocar Aunque sea poquito, para platicarles algo O sea, no, no entiendo Qué es lo que pasa A ver No, no entiendo Ok, a ver Es que, no Tengo muy mala suerte Es que no entiendo Por qué me pasan estas cosas Iba a grabar y miren O sea Enfócate Bueno, es que ni siquiera se ve Pero la potencia de esta cosa Allá abajo O sea No, no Ya no voy a grabar Qué difícil es ser youtuber Bueno, creo que no es el mejor ángulo Pero pues ya encontré algo Me estaba preguntando Que por qué no he subido ningún video Y que no sé qué Que iba a ser más constante Y todo lo que sea Pero es que Amigos La vida de un youtuber No es fácil Se los juro Primero que nada Ya entré a la escuela Y mis horarios están bien volteados Unos días voy en la mañana Y otros días casi salgo en la noche Y pues No me da los tiempos Para grabar a gusto Pero bueno Mira, para empezar Un aviso súper padre El lunes Voy a dedicarme a grabar Porque es a sueto Lunes No sé qué día es Pero por aquí les pongo la fecha O sea, no Y son bastantes cosas Los que conlleva A que yo no pueda grabar Primero que nada ¿Por qué no grabo de noche? Amigos Yo grabo con un teléfono No grabo con una cámara Y pues un teléfono No grabo como al 100 Como a mí me gustaría Que se viera, ¿verdad? Además ¿Quieren ver mi luz? Esa es mi luz O sea, está más grande Mi mano Pero esta es la luz Que yo uso para Bueno Ni siquiera la uso Porque casi por lo general Grabo de día Es la única luz Que puedo utilizar Si es que grabara de noche Y no es tan O sea, sí es muy potente Pero como para un video De YouTube No O que puedo comprar Ese aro grande O si no, yo hacer uno Pero además que no O sea ¿Quieren ver la realidad De un YouTuber? Miren esto O sea Este Aquí pongo el celular Ahí está la luz de cita Con un cinto La computadora Para yo poder ver Si me estoy grabando Bien o no Y si me acuerdo De mi mamá Sorry mom Este video No sé ni por qué Lo estoy grabando La verdad Sí, la verdad No sé ni por qué Estoy grabando este video Pero bueno Creo que más que nada Es entretenimiento Para el público Chicos Es que la verdad Si he grabado videos Problemas que No puedo O sea No sé Tengo un bloqueo Pero no de ideas No de esas cosas Un bloqueo Al editar O sea Me está dando Tanta flojera Editar un video Pero no O sea Yo cuando hice Los primeros videos Yo no era así O sea No me conozco Ni a mí mismo Les juro Que he estado intentando Editar Con Adobe Premiere Para que sea La edición un poco Más diferente Y todo lo que sea Estoy editando Intros Para que tenga Ya otra intro Diferente Pero más No O sea Mi computadora No la da O sea Hace poco La tuve que formatear Perdí muchas cosas Pero Guardé otras Bueno En sí La tuve que formatear Porque pues La verdad No O sea No O sea No la daba O sea Literalmente Súper mega lenta Y mi compu No es lenta O sea No entiendo Pero bueno Esto ya pasó Thank you Next Aquí estaba editando Un video De 20 cosas raras Sobre mí Pero no O sea Este video La verdad No la da No No la da O sea No No me gusta No No Bye 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 No Es que la verdad He estado tratando De grabar varias cosas Pero no O sea Por más que Quiera No me salen Y ya Tampoco les voy a subir Cosas que a mí No me gustan Porque o sea O sea No No voy a subir Cosas que Den mal editadas O no sé No sé No causen Conflicto En las redes sociales Pero bueno chicos La verdad es que Dar ese O sea Que ese aviso Entre paréntesis O sea Que No me he ido El problema Es que tengo problemas Pero bueno Ni modo Todo se resuelve Pero amigos No todo es malo En esta vida Les quería platicar Bueno es que aquí No lo he dicho Pero en tiktok Ya somos Cinco mil Y además de tener Cinco mil Ya llegué a Cien mil Corazones Otra cosa negativa Es que Tiktok no está avisando A los usuarios Cada vez que uno Sube un video Y yo en tiktok Pongo Mi vida ahí Así que por favor Quiero que le piquen A la campanita De tiktok Bueno no No tiene campanita Pero piquenle Piquenle ahí Habilidad notificaciones Para que vean Mis publicaciones Por favor Porque pues no O sea no Bueno amigos Creo que ya Basta de tanto drama Y me voy a ir Y voy a hacer otra cosa O sea ya Ya me desespera aquí Pero bueno chicos Nada más para que sepan Yo no miro de youtube Pero es que simplemente Tengo muchos problemas Encima de mi Y pues no me permiten Grabar A como yo Me gustaría Porque o sea Si yo grabo Tiene que ser a la tarde O sea ven la calidad O sea ven este granulado Ven todo esto No o sea Dios Encima del oído Tapado Destápate En fin Me retiro de este video Te tienes que suscribir O sea Me escuchaste decir Todas esas cosas Mínimo Suscríbete Y dame un Like Please Esta cosa me va a sacar Canes porque no me enfoca Nos vemos en otro video